Comprar en replay.com.pe es fácil y rápido. Encuentra más de 250 mil productos de las mejores marcas y recibelos en 24 horas. Porque si decimos que tu pedido llega en 24 horas, llega en 24 horas. En replay.com.pe estamos comprometidos contigo. Aplica en restricciones. Más información en replay.com.pe. ¿Esto va a pasar en la factura de alianza para el correo? Sin ninguna duda. Mira, lo que yo he manifestado desde el día viernes que estuve con Beto es que el manejo de esta situación ha sido pésima. Y un manejo de situación con un mal control de daños. ¿Por qué? Porque este es un tema al cual han tenido que enfrentar desde un inicio las autoridades académicas. Y por supuesto, mostrar públicamente la tesis. Porque en ese sentido, yo creo que desde el momento que el presidente de la República está de por medio es una obligación no solo administrativa, sino también ética. mostrarla. Pero cuando vemos que hay una bancada que no da la cara, todos los de la bancada, dirigentes... Todos están escondidos. ...que no dan la cara. La señora Julón, todos. Obviamente tiene que salir el mismo César Acuña a dar la cara. Y bueno, pues ahí vemos los problemas que, como tú bien has dicho, definitivamente le van a causar problemas políticos. ¿Por qué la bancada tendría que pasar a dar la cara por algo que César Acuña ha hecho? Es que se politizó. No, yo no sé si César Acuña lo ha hecho. Bueno, me refiero a que la Universidad de César Vallejo es la propiedad de la señora Acuña. Y todos sabemos, no hay que tener tampoco tanto conocimiento de lo que pasa dentro de que la tesis no se cuelga por orden de quién. La señora Beatriz Marino dijo, yo me zafo el problema, cuelguen la tesis. ¿Y por qué no renuncia? Si estén en desacuerdo ante una situación de esa magnitud. ¿No? Y por eso te digo, es un problema de las... Dice la señora Merino, no es condicional a la responsabilidad de Acuña, que es el dueño de la universidad. No, pero lo que voy es que eso se ha podido manejar desde un punto de vista estrictamente académico y se politiza. ¿Publicando la tesis? Por supuesto que se tiene que publicar. O sea, yo sí estoy convencido de que esa tesis es falsa. Yo soy profesor universitario. O sea, yo no puedo salir a defender una tesis que a todas luces es irregular, falsa, plagiaria. O sea, que hay originalidad, que hay validadores bamba y no. Bueno, ahí lo que sucede es que, como te digo, ha habido un mal manejo de parte de las autoridades académicas y esa es una cuestión que tarde o temprano va a salir en toda su dimensión. Comprar en replay.com.pe es fácil y rápido. Encuentra más de 250 mil productos de las mejores marcas y recibelos en 24 horas. Porque si decimos que tu pedido llega en 24 horas, llega en 24 horas. En replay.com.pe estamos comprometidos contigo. Aplican restricciones. Más información en replay.com.pe